de proporción inversa o indirecta, tal vez así. Se dice que si A y B son inversamente proporcionales, fíjense, antes era la delisión, es constante. Ahora las características, a ver si acaso son directamente inversas, perdón, inversamente proporcionales o indirectamente, la multiplicación ahora es constante. Entonces, fíjense, nuevamente hay una variable acá, número de obrero, la ponemos aquí, X, por ejemplo, y el X va a ser el número de obrero, y el Y, el tiempo que demora en construir. Entonces dice, un obrero demora 8 días, dos obreros demoran 4 días, tres obreros demoran 2,7 días, cuatro obreros, dos días, y así se sabe. Entonces, supongamos que yo sé algunos datos, entonces yo digo A, entonces si hago X es A Y, suponiendo que es una proporción directa, entonces me voy a decir A, uno es A8, ¿sí? como también dos es A4, ¿sí? como si quieren tres es A, A2,7, ¿no es cierto? ¿se acuerdan que en este cuando hicimos el ejemplo de las bebidas, eran todas constantes? pero veamos acá, ¿cuánto me da A1 es A8? como numerito. 1 es A8, ¿cuánto me da? ¿0? 125. 125. 1,125. Esta, si en proporción directa, debería darme lo mismo, ¿sí? y todas las demás deberían darme lo mismo. ¿Cuánto me da? 0,5. 0,5. Ya eso ya dice que no es proporción directa, fíjense, ¿y esta cómo va a dar? 1,11. 1,11. 1,11. La división no es constante, ¿sí? La división no es constante. ¿Ya? Entonces, realmente yo le digo a mi estudiante, si usted identifica alguna de las variables, haga la división entre dos datos, que sepa. ¿Sí? Si los datos, ¿no es? Si los datos mantienen constantes, es directo, si no, no es directo, es inverso. ¿Sí? Entonces, usemos ahora, lo que nos dicen ahí, la cara de chichica tiene las proporciones inversas. Entonces, le voy a hacer que x por y es igual a una constante. ¿Eso me está diciendo? ¿Sí? Entonces, ahora debería ser 1 por 8. 1 por 8. ¿A qué tiene que ser igual? A 2 por 4. 2 por 4. Y tiene que ser igual a 2.7 por 3. Y así suavemente. ¿No está? 1 por 8. ¿Cuánto es? 8. 8. Muy bien. Y voy con el crinato. Esto me da 8. 2 por 4. 8. 8. Y acá, 2.7 por 3. 8. 8. 8. Entonces, seguramente ahí, era 2.6 seguramente. 6, 6, 6, 6. No sé si está. Vamos a ponerla así. Similar a 8. Ya. Bueno. 4 por 2. 8. 5 por 1,6. También debería darme 8. Y 6 por 1,3. ¿No es cierto? Que puede estar redondeado ahí. También me da 8. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre una proporción directa e inversa. ¿Ya? Una, la directa, al dividirla, me da siempre constante. Entonces, voy a hacer condición. En cambio, cuando es inversa, la multiplicación es constante. ¿Ya? Y eso es sobreimportante que lo entendamos porque después, cuando veamos la próxima clase, las proporciones compuestas, cuando mezclemos directas, ¿no es cierto?, con altas variables, ¿no es cierto? Vamos a irla desarmando poco a poco. Entonces, vamos a decir, ah, esto es directo, ya, se divide. Esto es inverso, se multiplica. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Bueno, antes, como les dije, igual que en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, acá van aumentando la cantidad de oreno, pero va disminuyendo los días, ¿no es cierto? ¿Sí? Van al rex. ¿Sí? Mientras uno aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Si este disminuye, el honor aumenta, ya se suena. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Son inversas. ¿Ya? Y casi siempre, las cosas que son temporales, no siempre, porque hay cosas temporales a veces que son directamente evolucionantes, Pero casi siempre, cuando hay cosas con tiempos así, son inversamente evolucionantes. ¿Ya? Eso es un tipo. ¿Ya? Una pequeña empresa decide repartir 4.4, ¿no es cierto?, 4.4 millones de pesos entre sus tres más destacados empleados, en razón inversa al tiempo que demoran enviarle una misma información. El primer empleado destacado, Pedro, se demoró dos horas, Juan demoró cuatro horas y Marcelo demoró seis horas. determine cuánto dinero recibe cada uno. ¿Ya? repito, se resuelve similar al anterior, no igual, porque es una proporción inversa, similar, ¿sí? lo mismo, o sea, el tercer, básicamente, lo mismo. ¿Qué es lo primero que hicimos para la ejercicio anterior? Identificar las variables. eso es importante, ¿cierto?, decimos que era importante, ¿ya? Expliquemos las variables, ¿cuáles son las variables? ¿Cuántos? 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 Las tres personas. Las tres personas. ¿Cuál es la variable, entonces? ¿Cuál es la variable? Usted me dijo que las variables son las tres personas, entonces, ¿una sola variable? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles serían las variables? Queremos que no puedo decir yo, Pedro, Juan y Diego, porque no estoy diciendo, eso no es una variable, estoy usando un valor. ¿La cantidad de horas? ¿Cantidad de horas? ¿O cantidad de plata? ¿La plata? ¿De dinero? ¿Ve más? ¿Ve más la pregunta? ¿Qué dice? ¿Cuánto dinero nos hace cada uno? ¿Sí? Nos está diciendo cuánto demora cada uno, de hecho, ahí también le están dando un valor al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta también me dice cómo debería definir las variables. ¿Pero, ¿Cuánto? 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 Pedro es cantidad de dinero que recibe Pedro, ¿cierto? Entonces, siempre, acuérdense, siempre empieza con cantidad la variable, porque si yo le digo Pedro, yo estoy dando un valor, ¿no? ¿Sí? No estoy dando una variable, no se mueve, las variables se mueven, toman distintos valores, ¿sí? Esto puede ser 100.000 pesos, 300.000 pesos, 400, 4 millones, no sé, ¿sí? Por eso es una variable, no sabemos cuánto, qué valor toco. ¿Ya? En cambio, si hicimos Pedro, arte, ¿sí? Entonces, siempre empezamos con cantidad, número, ¿se acuerdan? O valor, ¿no es cierto? Un valor número, ¿ya? que es más, cuál, ¿no es cierto? La cantidad de dinero que recibe cuál, y m, la cantidad de dinero que recibe cuál, cero. es súper importante. ¿Dónde se lea de arriba? Luego que definíamos las variables, ¿qué hacíamos? Transcribíamos todo el problema de forma matemática, ¿no es cierto? Hacemos un modelo matemático, ¿no es cierto? Todo lo que está ahí en lenguaje común, lo escribimos en lenguaje matemático. Y ahí, escuché que tenían harta idea, ¿cuál era? ¿Qué más? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ellos reciben 4.400.000 ¿Qué más? ¿Ganteadores? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Eso es lo que podemos traer desde el problema, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí? A ver. Algo que hicimos similar al anterior. Tenemos razones acá. ¿Cómo le decimos algo acá? ¿Con estas razones? ¿Qué le decimos componer? ¿Sumarlo? ¿Ya? ¿Sumarlo? Vamos a sumar todo lo de la vida. Entonces, ¿el abajo qué debería pasar? Sumarle. Sumarle. Entonces voy a sumar P más J más M. ¿Sí? Ah, pero P más J M ya se vale 4.000. ¿4.000? 4. 4.000. ¿Ya? Bueno, pero si sumé la de arriba, ¿qué le hago con la de abajo? Sumarle igual. Entonces tendríamos 2 más 4 y más 6. ¿Sería? 12. 12. De hecho, yo puedo ya calcular esto, ¿no es cierto? 4.410.000 dividido por 12. ¿Cuánto? 666.666. 666.666. ¿Aquí ya no queda exacto? No. Ahora sí, para no bajar. Ya, tenemos eso. ¿Qué podríamos hacer ahí? Recuerden que ¿cuántas variables tenemos? Antes teníamos uno I, uno Z, ¿no es cierto? Ahora no tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que saber solamente P, J y M. ¿Cómo podríamos encontrar ahora el valor? ¿Sí? Hasta ahí hicimos calvo. ¿Qué podríamos hacer? la razón y la comparo con cualquier otra razón. Voy a compararla con esta Pero no me conviene porque ya tiene dos variables ¿Puedo compararla con esta? ¿O puedo compararla con esta? ¿Puedo compararla con la última? Si la comparo con la última Entonces voy a tener P es A2 P es A2 Como 4.400.000 Es A2 ¿Se ve en ese color de la varilla? Si Por tanto Ya íbamos a dar P, ¿no? Si ¿Cuánto vale P? ¿Con morcelos cruzados? ¿O el 2 morcelos de la varilla? ¿Cierto? 733.000 333 ¿Cuánto? 733.000 4.400.000 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Sí 733.000 333 333 ¿33? 333 ¿33? ¿33? 333 ¿3? ¿Qué queda? A ver ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ah, ya Entonces ¿Cómo 3 periódicos? Sí hablamos de periódico cuando un número se repite decimalmente de hecho como tenemos que darle un valor nos teníamos centavos en pesos en realidad ¿cuánto debería dar? ¿cuánto debería dar recibir? 33.330 pero me falta como 733.330 733.330 733.330 733.330 733.330 733.330 733.330 por tanto el debería recibir 333.333.330 ¿cierto? ¿porque estos son centavos? ¿cierto? si lo veamos otro ya ¿encontramos P? ¿cómo podríamos encontrar otro valor? 4.4000 menos 733.330 entre lo restante lo multiplico por 4 lo dividido por 12 y tendría el de 9 ¿ya? ¿sí? pero también podríamos hacer lo mismo ¿no? tomar otra otra y compararla con cualquiera compararlo con allá con acá o con este mismo ¿no es cierto? sí ¿sí? entonces en ese caso ¿qué tendríamos? J ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? 4.4000 dividido por los 12 ¿qué le aconsejo? antes dijimos ya hagamos esta división nosotros nos damos con decimales le aconsejo siempre anotar los números y después al final hacer los cálculos ¿sí? porque a veces cuando empiezo a redondear redondear redondearse a donde voy truncando va dando otras cifras que no me calcen ¿ya? y nuevamente el J ¿qué va a ser? multiplicar 4 por 1 4 por 4 millones y lo por 12 ¿cierto? ¿ya? ¿ya? ¿cuánto nos da ahí? 1.4666 666 666 666 667 667 667 667 667 y esto es la próxima ¿y qué me falta? Marcelo ¿y Marcelo cómo lo podríamos sacar? ¿entonces? ¿me encanta Marcelo y esto o también de otra forma también más fácil ¿cómo sería? restando los 3 4 millones ¿no es cierto? tengo los 4 millones y 4cientos que hacen el total de ellos y como ya conozco cuánto tiene Pedro y cuánto tiene Juan ¿no es cierto? lo restamos ¿ya? ¿y eso cuánto me da para Marcelo? 2,000,000 2,000,000 200,000 Gracias. 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 ¿Por qué? Porque en la propiedad En la dividida Ya ¿Qué hicimos nosotros acá? ¿Qué hicimos nosotros acá? Dividir Cuando se está dividiendo ¿Qué tipo de proporción es? ¿Y quién es el problema? Indirecta ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso no es llegar Y colocar ahí como uno este Por eso hay que leer bien el problema O sea Fíjense, este ejercicio está Matemáticamente está bien resuelto Está bien resuelto ¿Sí? Hacemos bien los cálculos Hacemos bien los cálculos y eso Pero está bueno el ejercicio Está malo Porque el concepto estuvo mal ¿Se entiende? Entonces Yo hice todo el ejercicio y todo eso Pero sí, no entendí el concepto ¿Sí? Entonces Es súper importante esto ¿Sí? Deer bien, ¿no es cierto? Comprensión Y Todo malo ¿Sí? Todo malo ¿Sí? Entonces Hagamos bien ahora el ejercicio ¿Ya? Hacemos el mismo ejercicio Si lo hubiesen dicho en proporción Si lo hubiesen dicho en razón directa Ahí ha estado correcto Exactamente Todo bueno ¿Sí? Bueno Bueno, no está todo malo ¿Hay algo bueno ahí o no? Sí La definición de las variables Hasta ahí Hasta ahí vamos bien Íbamos como yo Solamente la definición de las variables Ahí íbamos bien ¿Ya? Ya Ya Entonces ¿Ya? Entonces es que vuelvas a ese ejercicio Así no se hace Pero ahí hay algo clave, ¿no? O sea, las palabras están ahí por algo O sea ¿Sí? Escuchar bien Es una promoción directa Perdón, inversa ¿Sí? Entonces Como es inversa Nosotros sabemos que Cuando es directa se divide Pero cuando es inversa Cuando es inversa ¿No es cierto? La multiplicación es constante Eso se ocurre ¿Sí? Bueno, no está malo solamente Porque en el museo de Cielo Ustedes les va a explicar también Cómo lo podemos dar en cuenta Que está mal Sí Entonces En este caso ¿Qué debería ocurrir? 2P Esto es igual a 4J Ya Pero también tenemos que P Más J Y más M Es igual a 4.400.000 4.400.000 Ahora también estamos de acuerdo ¿Cierto? ¿Para qué? Y después Como es Proporción Indiresta O inversa Entonces Teníamos que 2P Es igual a 4J 6 Es igual a 6M 6M Ya hicimos Ya Y ahora Resolvamos 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100.000 Y No, pero lo vieron No, pero lo vieron A loco ya Pero Hay cálculos más decimáticos Todos hemos salto Entonces Podríamos decir acá Que P P Es igual a 2J ¿No? Sí Porque el 2 pasa bien ¿No es cierto? 4 dividido por 2 Son 2J ¿No? ¿Sí? Podemos otra variable Todos hemos salto 2 O mejor dicho Eh Ah, sí Exacto El M ¿A qué es igual? Si lo hemos salto 2 2 tercios Dejo ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Deje Tanto P Y M Dependiendo J ¿Sí? De la misma variable ¿Perfecto? ¿Sí? Que es muy Muy similar a lo que hicimos Anteriormente Cuando había división ¿Ya? Yo sé que lo pueden sacar mental Pero Supongamos que Acá hay Son números Que es más complicado Por ejemplo ¿Sí? Y a lo mejor acá hay 1,2 Y acá hay 3,5 ¿Sí? No se saca tan al ojo ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces igual como en el artigismo Tomamos dos proporciones ¿No es cierto? Y las comparamos ¿Sí? Acá tomamos dos proporciones Y las comparamos ¿Ya? Ya Entonces Fíjense Y me voy a ir de nuevo acá arriba Entonces ¿Qué hice acá? Bien Ah, pero ¿qué es lo que es? 2,2 2,2 2,2 2,2 Más J Que sigue siendo J Y más M El M es 2,2 2,3 Y eso es igual a 4,4 ¿Cierto? Perfecto 2,2 Más J Más J 3 J Y más 2 tercios De J En realidad hay que sumar La calculadora Así que 2 Más 1 Y más 2 tercios ¿Cierto? 5 3 tercios De J Es igual a 4 400 Por tanto J Es igual a 4 millones por 3 Y el 11 pasa Dividiendo Dividiendo ¿Ya? Entonces ¿Cuánto me queda ahí? ¿Sí? ¿Cuánto? Son 4 millones 400 Por 3 Y dividido por 11 1.200 ¿Cuánto? 1.200 1.200 ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿El 2,3,7 ¿De dónde salió? Ah Lo que pasa es que yo De acá tengo 6M Es igual a 4J Ah, ya Pero el 6 pasa dividiendo Entonces me queda 4,6 ¿Sí? Pero lo puedo simplificar Por sostener ¿Sí? Si ustedes lo dejan 4,6 ¿Cómo queda? ¿Sí? Voy a llegar Al mismo resultado ¿Por qué acá se divide el 0? ¿Ah? ¿Por qué la otra Acá se divide el 0? ¿Por qué la otra Ah, porque Lo puedo simplificar El 4 con el 0 Acá sí voy a simplificar El 4 con el 2 Ah, ya ¿Sí? Depende ahí De los números Que vayan involucrados Entonces tenemos que J es 1.200.000 papers Hay eso Sí ¿Sí? Y nos falta sacar otra variable más Para sacar la tercera ¿Cómo podríamos sacar otra variable? Ahora, 2P es igual a 4J Ah, entonces 2P es igual a 4 por 1.200 Por tanto, ¿qué pasa con este 2? Pasa dividiendo Entonces me queda 1.200 por 4 y 10 por 2 ¿Cuánto me da? 1.200 por 2 ¿Estaría cuánto? 2.200.000, ¿no? Sí, 2.200.000 Ya tenemos P Ya tenemos J ¿Cierto? Y solamente me queda sacar a Marcelo ¿Y cómo sacó Marcelo? Bueno, lo mismo, puede decir 6 Marcelo es igual a 6J o 2P, ¿no es cierto? Pero en realidad, en este caso, como yo sé que la suma de los 3 es 4.200.000, entonces tengo que sumarlo 2.400.000 más 1.200.000 son 3.600.000 A 4.400.000 Bueno, y otra cosa, siempre los problemas que vamos a estar resolviendo nosotros en las cáteras siempre van a dar números enteros, obviamente obviamente para no hacer complejo o sea, no vamos a tratar de pillarlo con los números y todas esas cosas Bueno, el sentido de entender el concepto de promoción directa e inversa